En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cada vez que escucho las noticias o leo el periódico, me aterra mucho encontrar noticias de muertes, de violencias y de guerras, noticias que agobian. Amén. Y hoy me levanto porque quiero venir a ti para escuchar tu palabra. Para no escuchar malas noticias, sino la buena noticia. Y tú me la das cuando en el Evangelio del día de hoy me das la clave más linda. Que la tristeza se convertirá en gozo. Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que pasarlo mal, no es más que un poco. Y la buena noticia que hoy me das es que esta tristeza será pasajera. Y que la alegría que me espera es eterna. El Evangelio de este día está tomado de Juan capítulo 16, del 16 al 20. Jesús habló así a sus discípulos. Dentro de poco ya no me veréis. Y dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí. ¿Qué es eso que nos dice? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. Y me voy al Padre. Y decían, ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo, Andáis preguntándome acerca de lo que he dicho. Dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad, os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta expresión, me voy al Padre, creo que para los discípulos e incluso para nosotros hoy, puede ser una de tantas frases del Evangelio, inclusive más teórica que práctica, porque no conocemos al Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Pero Jesús, que ha vivido durante toda la eternidad en el corazón de Dios, ha experimentado el éxtasis de amor con el Padre. Sabe dónde va y se llena de gozo por estar ya inminentemente en su retorno. Por eso, aún en medio del dolor, del sufrimiento que se le viene encima, se llena de alegría y exclama. Qué bonito escuchar esa expresión del Señor cuando dice, ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Y Pascua es paso, el paso de la tierra al cielo, del mundo de los hombres al mundo maravilloso de su Padre. Y en realidad, Cristo ha vivido entre nosotros como un exiliado, porque su patria es el cielo, pues donde está el Padre, su Padre. Ha sido un exilio voluntario de amor. Salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Que sea en este momento la oportunidad más bonita de entregarnos al Señor en este día. Al acabar este momento de oración, mi corazón rebosa de gozo. Gracias, Padre, al darme a tu Hijo Jesús para enriquecerme con toda clase de bienes. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.